Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo que antes no vivía Y me hace sentir lo que nunca creí Me dan fuerza con palma Siempre te he mirado indiferente Eres tan solo una amiga Y de repente lo eres todo Todo para mí Mi principio y mi fin Mi orden, mi guía, mi perdición Mi asiento, mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agotidad De noche y de día Te lo pido por favor Eres mi espíritu en reclamación La verdad en la vida Lo eres todo Cada vez que veo tu foto en la vida Descubro algo nuevo que antes no vivía Y me hace sentir lo que nunca creí Mi alma, mi cuerpo, mi encargación De sol y la luna y sol y estrella de amor Eres mi fe y mi desesperación Eres mi espíritu en reclamación Eres mi espíritu en reclamación La verdad en la vida Ay, lo eres todo Lo eres todo Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Mi alma, mi cuerpo, mi eternidad El sol y de día El sol y de día El sol y la luna y su estrella de amor Eres mi fe y mi desesperación Eres mi espíritu en reclamación Eres mi espíritu en reclamación Bailando, dale, dale, dale Bailando, dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal!